... Emoción, nervios, esperanza, sueños... Todo eso se concentra a esta hora en torno a este escenario, el altar mayor de este mercado público, dedicado a ensalzar nuestra historia, nuestra cultura, nuestro pasado y futuro en torno al flamenco. Por este escenario van a pasar hoy 16 artistas que han alcanzado la primera meta, clasificarse para la gran final del Festival Flamenco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Reiterarles nuestro agradecimiento por haber estado un año más aquí, en el Festival Internacional del Canto de las Minas. Espero que soy parte de aquí, de todos ustedes. Gracias al público, que hacéis grande a los artistas. ¡Vamos los cherdas! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Con muchos conocimientos Ay, vio un minero en la cantina Conmucho Crucimiento Y el que traba la arena Conmucho 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 Crucimiento Y el que traba la arena Conmucho 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 Pogu En el que trabas Entre y por mi voy a nuestro amor Hoy camino de la mina Quien me está quedando Me está pagando Hoy la vía Ahí Inublando el pensamiento Hoy la vía Aplausos Aplausos ¿Cuidado? La tela ¿Te esperamos? Ok ¿Qué? 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 ¿A ti? ¿Yorges? ¿Qué? 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 No se puede llevar ¿Qué? No se puede llevar ¿Qué? Bueno ¿Qué? A ver, a ver Unos diez ¿Qué? ¿Qué? No era bueno Gracias mi alma Me habéis dado Unos dos días más bonitos de mi vida A ver, ahí Mira aquí por favor Sonríe Eso Hola Una alegría más grande me habéis dado Muchas gracias, enhorabuena Gracias a ustedes, gracias a ustedes siempre Ya está, ¿no? Muchas gracias, espero de todo Gracias mi alma Gracias Hasta luego